Así es, todo está listo para el comienzo de la educación presencial en el Distrito Escolar Independiente de Houston este lunes, 19 de octubre. Bueno, ahora la G. ¿Quién tiene G? Originaria de Buenos Aires, Argentina, Susana Fromer anhela seguir haciendo, aunque de una manera un poco distinta, lo que ha hecho en las últimas tres décadas. ¡Bingo! ¿Quién dijo bingo? Poder hacer un impacto a mis niños, darles la posibilidad de crecer independientes y ser responsables y la importancia, aunque sean chiquitos que están en kinder, sí se los puede moldear a tener ese deseo de ser mejor en la vida. ¡Bravo! ¡Andrew, salta! Luego de seis semanas de instrucción virtual, la maestra de kinder, Ms. Fromer, está lista para recibir a los estudiantes el 19 de octubre. Muy bien. Y la interacción, la interacción de poder estar face to face, de poder hacer un, de dar más impacto, porque cuando estás face to face, you can impact your children muchísimo más. Este año, los maestros tienen una tarea adicional muy importante, garantizar la higiene y salubridad en cada uno de los salones de clase. También tuvimos que entrenar a nuestros maestros en una forma un poquito diferente, para que estuvieran ellos percatados de las diferencias, formas de que puedan ellos hacer grupos pequeños cuando están haciendo instrucción. En mi clase no voy a tener toda la clase llena, así que por suerte los voy a poder separar. Los voy a entrenar para que siempre se estén lavando las manos, cómo ir al baño, cómo usar el gel. ¡No escucho a la gente! ¡Solamente! Aunque el Distrito Escolar ha dado la opción a los padres de continuar la instrucción de manera virtual por el resto del año, existe la libertad de poder cambiar su decisión. La idea es de que el niño esté en instrucción, ya sea virtual, ya sea cara a cara, pero que escojan una manera de que los niños vengan a la escuela de cualquier manera, que sigan teniendo la instrucción necesaria. Lo importante es que el estudiante no deje de aprender. Inculcárselo a los niños, de que sí tienes que trabajar para lo que tú quieres. Y puede ser ir a jugar al recreo, puede ser un helado, puede ser cualquier cosa, puede ser para la edad de ellos. Pero you need to work for it. Y la importancia de trabajar y ser el mejor en lo que tú haces. Digan adiós, Miss Berta. Adiós. Para más información sobre la educación presencial o también a través de internet, visite nuestra página houstonisd.org. También puede llamar a nuestra línea de información 713-556-4636. Yo soy Rebeca Suárez para HISD TV. Yo soy Rebeca Suárez para mí.